La empresa de transporte de autobuses más grande del país ha comunicado de forma oficial que niegan el consentimiento para que sus autobuses o terminales sean el blanco de inspecciones por agentes de inmigración. Uno paga, justamente paga por su privacidad y por su transporte privado, ¿verdad? De acuerdo con abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles, las inspecciones violaban derechos constitucionales. Agentes de inmigración que abordaban los camiones y se acercaban a toda la gente de aspecto latino o de piel más oscura o que estuvieran hablando con un acento para hacerles preguntas sobre su estatus migratorio. El cambio surge después de que la agencia de noticias AP compartió el contenido de un memorándum interno de las autoridades de inmigración donde le recordaban a los agentes que no pueden abordar autobuses sin el consentimiento de la empresa. Tras contactarlos, CBP dijo a Noticias Telemundo que no comenta sobre materiales extraídos de memorándums internos, pero que sus inspecciones ocurren para evitar el contrabando y que organizaciones criminales exploten los centros de transporte. Mientras tanto, el anuncio de Greyhound indica, no concedemos inspecciones sin órdenes de cateo, estamos proporcionando a los conductores y empleados de las terminales capacitación actualizada con respecto al cambio de política. La empresa Greyhound transporta a 16 millones de pasajeros en 48 estados de los Estados Unidos, los cuales ahora saben que para que un agente de inmigración suba al autobús tendrá que presentar una orden de cateo. Sin embargo, hay que recordar que cuando los vehículos transiten por retenes establecidos de la patrulla fronteriza, los agentes no requieren del consentimiento para abordar los autobuses. En Los Ángeles, California, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. En México han confirmado la detención de Giovanna y Mario Alberto Reyes, los presuntos secuestradores y asesinos de la niña Fátima. Ellos fueron detenidos.